Sí, desde La Costanera el concurso, el segundo concurso que se lanza este año que es Costanera de Antaño y bueno, la idea es recuperar un poco todas esas fotografías que tiene la gente de La Costanera del pasado, o sea, antes de la remodelación el requisito es que sean fotos que tengan, digamos, 25 años de antigüedad no se pide el original sin una copia y bueno, la idea es que mucha gente que por ahí tiene imágenes de los distintos lugares de la zona del ex lavadero de Jaulas, de la playa Los Sauces, del puerto pueda compartirla, bueno, acá con el ente se van a elegir las tres mejores fotografías el primer premio tendrá un premio de mil pesos, segundo ochocientos y la mención especial quinientos pesos y bueno, al final del año con toda la fotografía se va a hacer una muestra así que estamos invitando a toda la gente que nos acerquen a su foto y como mínimo, digamos, la foto tiene que tener 20 por 30 centímetros digamos, porque después las fotos, son esas mismas fotos las que se exponen y bueno, tienen que enviarlas a prensacostanera.gmail, digitalizada y la copia física a la oficina de acá del ente costanera que es ese edificio blanco que está en el predio de prefectura en el marco de las actividades, digamos, de la usina cultural se está realizando todos los viernes de 17 a 18.30 a cargo de la profesora Marcela Dileo, que ella es integrante del fotoclub y bueno, la verdad que están muy contentos porque es un curso de iniciación básica y bueno, donde se dialogan acerca de la fotografía, salen a hacer fotos y bueno, hoy están al aire libre así que disfrutando también un poco de los días lindos que ya se vienen sí, es una, bueno, la feria de diseño que se viene realizando desde hace un tiempo con alrededor de 25 emprendedores de la ciudad que van a estar mostrando todo lo que hacen y bueno, la verdad que son productos originales de diseñadores de la ciudad que la gente puede encontrar a un muy buen precio es sábado y domingo a partir de las 16 así que, bueno, es otra opción más para el fin de semana